te invito al nivel 2 de la formación de astrología psicológica donde vamos a profundizar todo lo que estuvimos trabajando en el nivel 1 que vamos a ver en el nivel 2 va a ser un nivel de integración de lo trabajado vamos a empezar profundizando aspectos planetarios aspectos de planetas transpersonales de planetas sociales y entre planetas personales especialmente el sol a la luna y los planetas personales vamos a hacer integración de sol luna y ascendente porque la finalidad del nivel 2 es que podamos ver a la carta natal como una gestalt como una totalidad no como algo diseminado o diseccionado entonces todo lo que estuvimos separando en el nivel 1 en el nivel 2 lo vamos a englobar vamos a ver configuraciones planetarias y modelos planetarios vamos a trabajar con el propósito vital y vamos a hacer mucho mucho desarrollo personal al respecto vamos a hacer prácticas con cartas natales vamos a trabajar por temas temas de relaciones personales temas vocacionales temas laborales vamos a ver técnicas de interpretación algunas más tradicionales y otras más psicológicas por ejemplo algunas técnicas que vamos a ver es planeta focal planetas dominantes planetas angulares vamos a ver luces y sombras en la carta natal donde se instala la psique y donde se instala la psique que hace con el resto de los indicadores de su carta como podemos ayudar a la persona a que concientice otras partes de su carta natal que puede ser que tenga en sombra y por lo tanto puede ser que tenga proyectado vamos a trabajar con polaridades de signos y polaridades de planetas vamos a ver las polaridades de planetas transpersonales como esto produce una polarización psíquica en las personas cuando tenemos fuertes energías transpersonales en nuestra carta y vamos a trabajar también bastante en profundidad los planetas cuando se encuentran en la casa 12 estos son algunos de los temas que vamos a ver en este nivel 2 este es un nivel de integración de lo visto y de trabajo con el propósito vital quién soy yo que vengo a hacer que vengo a buscar los alumnos de la escuela que hayan terminado con el nivel 1 pueden anotarse ya al nivel 2 para seguir nuestro trabajo aquellas personas que no vengan de la escuela astro psicológica y hayan estudiado en otras escuelas pueden integrarse al nivel 2 teniendo en cuenta que todo lo que vimos en el nivel 1 lo tienen que tener consolidado puede ser que ustedes hayan estudiado en otras escuelas hayan hecho módulos pero tengan en cuenta que la escuela astro psicológica es una escuela con orientación psicológica transpersonal y arquetipal por lo tanto si venís de una escuela capaz con una orientación más tradicional lo conveniente sería entonces que vuelvas a hacer la formación de nivel 1 porque volvemos a ver todos los indicadores astrológicos desde otra mirada si hiciste algunos módulos en distintas escuelas con una orientación psicológica pero no viste todos los temas que vimos en el nivel 1 entonces ponete en contacto con la escuela para que te podamos orientar y capaz puedas comprar algunos de los módulos que no hayas visto en tu escuela en la que estudiaste por ejemplo en el nivel 1 vimos elementos modalidades signos planetas casas ascendentes lunas y aspectos todo esto lo vimos desde esta mirada psicológica arquetipal y transpersonal al ser una formación van a ser nueve meses al igual que el nivel 1 cada mes vamos a tener cuatro clases por lo tanto ten en cuenta que las semanas que tienen cinco martes ese último martes lo vamos a dejar para que puedas ponerte al día para que puedas revisar las clases para que puedas hacer los cuestionarios etcétera etcétera cada clase vemos muchos contenidos ten en cuenta que la formación es principalmente a través de los vídeos que cada clase tiene aproximadamente dos horas de vídeo aunque hay clases que pueden tener un poco más incluso dos horas y media o tres por lo tanto se requiere que vos le prestes unas 34 horas semanales a las clases para poder estar el día para poder integrar los conocimientos para poder tomar apuntes la escuela también propone ejercicios de desarrollo personal porque porque tengo la fuerte convicción de que lo que no pasa por el cuerpo después no lo podemos compartir con otros entonces lo que yo propongo no solamente es un abordaje intelectual sino un abordaje vivencia por eso durante la formación de nivel 1 hacemos visualizaciones tenemos audiovisuales hacemos ejercicios para que concientices lo que vemos en clase la idea es que vos puedas llevar la astrología en el cuerpo y que esto se instale como una nueva cosmovisión a través de la cual vos vas a leer la realidad leer tu vida resignificar su historia y en función a esto ya este trabajo que vos hagas con vos mismo puedas acercar esta herramienta a tus consultantes el día de mañana la formación en su totalidad consta de tres niveles de nueve meses cada uno el nivel uno es el abc de la astrología tiene unas 36 clases de las cuales cada clase tiene un promedio de dos horas por lo tanto estamos hablando de más de 70 horas de vídeo con algunos materiales también de descarga algunos textos en pdf también en algunas clases el nivel 2 es el nivel más jupiteriano es el nivel más integrador que es este que te estoy proponiendo y el nivel 3 es el nivel de los relojes temporales en el nivel 3 vamos a ver las técnicas temporales para que vos puedas hacer un diagnóstico del momento que está viviendo tu consultante cuando llega a vos a pedirte una consulta entonces ahí vamos a ver técnicas temporales tránsitos revolución solar progresiones ciclos son luna progresados ciclos planetarios etcétera etcétera lo importante del nivel 3 es que vos puedas entender esta persona esta carta está así que en qué momento vital está aquí ahora porque la carta natal es una semilla que se va desplegando a lo largo del tiempo por lo tanto tenemos que tener el componente temporal